de desmantelamiento, el divorcio de las instituciones de investigación científica con la gente del campo, pero que de eso se trata, que sigamos resistiendo, que sigamos organizados. No toda la gente que representa Morena representa los intereses del pueblo, pero quiero decirles que los que sí estamos, estamos, y quizá ellos avancen con una agenda distinta a la del pueblo, pero vamos a estar aquí para resistirlo y que ustedes nos hacen falta. Nuestras batallas hay que empezarlas a librar ya de frente y quitándonos las máscaras. ¿Qué país queremos y cuál vamos a construir? Ayudemos al presidente a transformar al país y sigamos organizados, vamos a tratar de impulsar a través del Senado, de los medios que tenemos, opinión pública. Hay que poner en el centro de la discusión del consumidor qué está comiendo. Ya vamos a impulsar la ley de etiquetado, quiero que sepan, con muchísimas resistencias, terribles resistencias, que nacen incluso del propio gobierno. Entonces, tenemos, pero ya vamos caminando, la diputada Dolores Padirna está trabajando mucho, ella está impulsando la del etiquetado ya en Cámara de Diputados, ya se votó en comisiones, estamos esperando que ya pase al pleno. Aquí en la Cámara de Senadores, en septiembre, presentamos ya la iniciativa de protección al maíz, en diversificación constante para proteger las variedades que se van adaptando al cambio climático y vamos caminando hacia la construcción de la ley agroecológica y de agricultura campesina. Tenemos que separar los presupuestos y las políticas públicas de los grandes productores y de los pequeños. Y estamos impulsando la construcción de mercados comunitarios, alternativos, con muchísimo esfuerzo. Entonces, qué decirles, que uno tiene que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay que ver que ese vaso está medio lleno y que la gente buena lo tiene que terminar de llenar. No nos da tiempo ya para más, el planeta no nos va a estar esperando. Y yo nada más quiero agradecerles a ustedes eso. Ayúdennos a resistir, organícense con nosotros a participar y en todos los rincones de donde vienen, escuelas, barrios, comunidades, hagan de esto un tema común. Porque yo quiero decirles, si me ha tocado ir a reuniones donde llega el presidente y él está hablando de temas, de los programas sociales, de la violencia, y salen las cartulinas donde le dicen no a los transgénicos, que el pueblo esté tomando este tema tan complicado que es hablar de lo que es un transgénico y que lo tengan claro, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. Tiene que hacerse todavía más fuerte la voz del pueblo, porque tiene razón el doctor Sarucán. Si el pueblo presiona, el Tratado de Libre Comercio, aunque se haya firmado, no pasa. Pero si el pueblo se queda callado y de rodillas, entonces nos va a pasar eso y todavía cosas peores. Muchas gracias a todos, vamos a disfrutar del maíz y que viva la vida. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Señoras y señores, agradecemos su asistencia dentro de este importante diálogo. Para el Senado de la República, los invitamos a dirigirnos a El Asta Bandera, ubicada en el segundo piso de este edificio, para dar inicio con la inauguración de la Feria del Maíz.